Manuel, pues sí, efectivamente, también el público opina, hay gente que señala como Lalita Gupta, que ve que desgraciadamente comienzan a formarse tribus al interior de Morena, que así fue como se echó a perder el PRD, Agustín Hernández nos señala que en Veracruz la oposición está muy fuerte, criticando a la 4T, radio, prensa, todos en contra de la 4T, y nos señala también Georgina Santa Cruz, pues que a diferencia de la oposición, hay mucho por hacer, pero a diferencia de la oposición, aquí al menos hay votaciones, hay competencia, aunque sea por medio de encuestas, y eso no se nota efectivamente en el caso de la oposición. Bueno, pero Manuel, yo quería tocar otro tema contigo, porque para dar espacio, todavía no está la transmisión en directo, nos vamos a conectar al final de este espacio, en vivo, aquí en Sin Censura, para ver los resultados de Jalisco, que se están transmitiendo en este momento, para Jalisco, pero hay otro tema, si producción nos ayuda, y sería interesante, es el video del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, Marco Cortés, Gela, Manuel, sobre este artículo que aparece en el New York Times, donde se acusa a la fiscalía de la Ciudad de México de una especie de espionaje a elementos de la oposición, le hace prianistas, y también a gente de Morena. Entonces, si producción nos pasa el video de lo que dice Marco Cortés, y posteriormente... El periódico New York Times, uno de los más prestigiados en el mundo, acaba de publicar el espionaje que realizó el gobierno de Claudia Sheinbaum contra los líderes de oposición a través de la Fiscalía de la Ciudad de México, de Ernestina Godoy, quien por cierto, quieren ratificar. El espionaje político es un delito grave, y por esa razón, Acción Nacional exige la inmediata renuncia de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. También exigimos a la Fiscalía General de la República inicie una investigación profunda en contra de Ernestina Godoy, pero también que deslinde responsabilidades para saber quién le ordenó espiar a los opositores, porque sus jefes son Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador. En este caso, ni en ningún otro debe haber impunidad. El espionaje político que realiza el gobierno es propio de los regímenes más autoritarios y retrógradas del mundo. Debe haber un castigo para todos aquellos quienes resulten responsables. Debe aplicarse todo el peso de la ley. Expreso mi solidaridad a las personas que han sido espiadas por el gobierno de Morena en la Ciudad de México. En especial a mi amiga la senadora Lili Telles, y a mi amigo el alcalde con licencia de la alcaldía Benito Juárez, Santiago Tawada. Así como también al coordinador de los diputados federales, Jorge Romero, y a Santiago Krill, expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ya basta de usar la fiscalía de la ciudad como el instrumento de espionaje, de persecución, de represión contra todos los líderes de la oposición. Por todo esto, exigimos la inmediata renuncia y castigo a Ernestina Godoy. Finalmente hago un llamado a todos los partidos de oposición a cerrar filas y a votar en contra de la ratificación de Ernestina Godoy, como lo pretende hacer Sheinbaum y López Obrador. Estoy seguro que los partidos que integramos el Frente Amplio por México y de la Ciudad de México habremos de evitar este atropello. Lo peor de un gobierno dictatorial es que diga que es diferente y que haga exactamente lo contrario. Dijeron que no iba a haber más espionaje y lo único que vemos con este gobierno es el peor espionaje en la historia de México. Estimado Manuel, mira, me estaba muriendo de la risa de estos panistas. A ver, quien habló es el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Y pareciera ser que este señor, hasta antes de 2018, vivía en Marte o en Timbuktu. Nos viene a hablar de el peor espionaje de la historia. Miren, mientras estaba hablando este señor, yo lo único que hice fue que escribí en Google Pegasus y García Luna, el narco que el PAN tuvo en la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, pues veo notas como el país, periódico español, diciendo que García Luna vendió equipos de espionaje a la Fiscalía de Peña Nieto. Veo en Político MX, donde nos muestran el búnker de García Luna, donde García Luna presumía del software de espionaje Pegasus. Veo otra nota de Nmás, donde nos dicen que una empresa ligada a García Luna intentó vender el software espía Pegasus al gobierno de Coahuila. Y así toda una serie de software. Híjole, son cínicos estos panistas tener a un narco que se dedicó a espiar con Pegasus. Claro, yo sé que les pega lo del cártel inmobiliario, pero que no nos vengan con cuentos. Pues si tuvieron a un narco en la Secretaría de Seguridad Pública con Felipe Calderón y lo tuvieron como presidente de la AFI y ese señor se dedica a vender software espía y hoy se hacen los indignados. ¿Cómo ves, Manuel, a estos panistas cínicos hasta la pared de enfrente? Mi querido Ángel, yo tuve que ir corriendo por una charola. Aquí está porque creo que le está sangrando demasiado el hocico a este desgraciado. O sea, a ver si a esta le alcanza a contener toda la sangre. Se mordió la lengua infeliz a este Naco Cortés o Narco Cortés o Meco Cortés, como le dice Vicente. De verdad que alcanzan límites nunca antes vistos de cinismo. Le dice la misma reflexión que tú mientras estaba escuchando lo que mencionabas y mientras estaba escuchando a este pedazo de Mequitrefe. Con qué cara, con qué cachaza, qué calidad de cinismo, qué concha tiene que tener alguien para haber habiendo sido parte de la manipulación del CISEN, este organismo terrorífico que se dedicó a espiar a todo el mundo durante décadas, tanto para el PRI como para el PAN, que tanto daño le hizo al país. ¿Cómo se atreven estos desgraciados? ¿Con qué cara se atreven a hablar de espionaje? Si estos son los espías del país, son los que se dedicaron a fastidiarnos a todos, tienen expedientes tuyos, míos, de Andrés Manuel, de gobernadores, de diputados, senadores. Así estaban estos desgraciados. De ahí viene una época de terror verdaderamente, que precisamente este tipo que está en imagen en este momento, que bueno, que producción lo puso García Luna, este contó con toda esa información privilegiada para poder mantener un reino de terror, de narconegocios, de narcogobierno, panista, y estos infelices se atreven a acusar. A ver, lo que están haciendo aparte es un teatro. ¿Cómo qué carajos puede importarnos o puede importarle a alguien el gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué es lo que diga o haga este personaje, Marco Cortés o cualquier otro de la oposición? Cuando están tan atrás, cuando no representan verdaderamente nada serio, cuando son los líderes del cártel inmobiliario, cuando son los agresores permanentes de la sociedad, cuando hacen lo que se les pega la gana con las empresas a las que apoyan, cuando endeudan al país, cuando hacen todo lo que se les ocurre, todo lo que pueda ser negocio, todo lo hacen y no les importa absolutamente nada. No tienen la más mínima consideración, no tienen la mínima conciencia, no tienen madre para pronto. O sea, digo, perdón por el francés, pero hay que decirlo de alguna manera en la que sea realmente contundente y me quedo corto. Pero no solo eso, ¿en qué se están basando? ¿Cuál es su guau, uno de los principales periódicos de mayor renombre en el mundo? ¿Cuál? ¿El New York Lies? ¿Mentiras? Lo que no es el Times, es el Lies, el New York Lies. Ese mismo periódico que cualquier cosa que pasa en Israel, la sataniza, cualquier cosa que haga el gobierno israelita, no dice nada, pero cuando masacran y mutilan gente y matan niños, y cuando hay imágenes que hemos visto en otros lados de padres que están recogiendo los pedazos que quedan de sus hijos después de un bombardeo en Palestina, de eso no dicen nada, como dice Andrés Manuel, callan como momias. ¿De qué carajos estamos hablando? ¿De qué se está apoyando? ¿Por qué escupen a la inteligencia de la gente? Haciendo referencia a un medio tan perverso, tan ruin, que se ha prestado siempre a los acomodos de la CIA y de otras organizaciones, para según eso darle valor y sustento y soporte a su queja de no se están espiando. Lo que no quieren es que quede Ernestina Godoy, es un tema político, punto. Eso es lo único que tienen y se van a lo más ridículo que tienen, tienen sus palancas en ese tipo de medios corporativos para que les publiquen algo a modo y con base en eso inventarse unos más de todos los choros que normalmente están achacándole a la izquierda, que generalmente ni el 10% llegan a ser verdad o si acaso tienen algo, esa media si está manipulada. Lo cierto es que el New York Times no es garantía, ni es base, ni es de ninguna argumentación por ser la calaña de medio vendido que tiene mucho tiempo de serlo y que ha estado al servicio de los intereses imperialistas, de los intereses neoliberales, que incluso participaron con publicaciones que apagaban las voces que reclamaban desde la época en que se asesinó a Salvador Allende y más para acá. Es verdaderamente un circo y quieren seguir usándolo. Gracias, afortunadamente, gracias a los medios como este, como Sin Censura y varios otros más, medios independientes, es que ahora podemos, las voces críticas, las voces que estamos conscientes de la realidad, podemos empezar a dar cuenta de la misma y la gente, mucha gente que está escuchándonos seguramente sabe lo mismo que nosotros y hasta saben más, pero hay muchos otros que están aprendiendo de lo que leen aquí en el chat, de lo que están escuchando de nosotros y seguramente estaremos ayudando a crear conciencia. Así es que no hay absolutamente nada que creerle al New York Times y, por supuesto, tampoco hay nada que creerle ni al Narco Cortés, ni al Hito, el que de repente es el adorado de Xochitl Gálvez y después dice que no confía en él y luego vuelve a confiar y, bueno, entonces me requiere que... Perdón, para concluir esta opinión, mi querido Ángel, en síntesis, verdaderamente esta oposición es una vacilada y es un insulto a la inteligencia de la población en México. Para acabar pronto no hay más, eso es todo lo que son.